Bienvenidos a Identidad y Patrimonio, los saluda Francisco Béjar. En esta oportunidad conoceremos la Capilla Musical de las Catedrales Noohispanas, institución que fomentó la enseñanza y la cultura musical en el México virreinal. Acompáñenme a conocerla. Se conoce como Capilla Musical al grupo de músicos e intérpretes encargados de sonorizar la liturgia en las catedrales, templos y palacios. Sus antecedentes se remontan a la Europa medieval. Adquiriendo un nuevo auge a partir de la Contrarreforma y el Renacimiento. En la Nueva España, la Capilla Musical fue un elemento que se introdujo prácticamente a la par de la evangelización, siguiendo la tradición de las catedrales españolas. Su objetivo, además de musicalizar la liturgia, fue la enseñanza y difusión de la música, el canto figurado, polifónico y el contrapunto. Además de estimular la creación musical y la formación de instrumentistas e intérpretes. Las catedrales del México virreinal fueron, además de lugares de culto, centros culturales que promovieron las artes, entre ellas la música, mediante la figura del mecenasgo, mediante el cual los monarcas Carlos V y Felipe II incentivaron la enseñanza y la cultura musical en la Nueva España, convirtiendo al virreinato en el epicentro melódico americano, para lo cual llegaron a México desde España compositores, instrumentistas e intérpretes, quienes prepararon a los nuevos maestros de las capillas musicales de los templos, conventos y catedrales novohispanos. Las capillas musicales estaban integradas por un grupo de cantores, sobresaliendo las voces infantiles que formaban el coro de infantes, además de voces adultas, agudas y graves, que bajo la dirección de un maestro de capilla, interpretaban la música polifónica vocal en los actos litúrgicos, acompañados por uno o más organistas e instrumentistas, a los cuales se les conocía con el nombre de ministriles. Cual número de integrantes varió entre cinco músicos de tiempo completo, hasta un total de 50 ejecutantes. El repertorio que se interpretaba en la catedral, se seleccionaba de acuerdo a las celebraciones litúrgicas, ya fuera en canto llano, en canto de órgano o bien, los villencicos que florecieron con el auge del movimiento barroco. La primera capilla musical fundada en la Nueva España, corresponde a la de la Catedral de México del año de 1538, seguida por la capilla musical de la Catedral de Puebla en 1546, Guadalajara en 1570 y la de Antequera de Oaxaca en 1583. En el discurrir del siglo XVII se consolidaron otras capillas musicales de catedrales como la de la ciudad de Valladolid, Morelia, Durango, Mérida y Ciudad Real, hoy San Cristóbal de las Casas. Estas capillas musicales formaron parte activa de la administración eclesiástica del cabildo catedral, quienes controlaban el nombramiento de sus integrantes musicales. El lugar designado para la capilla musical era el antiguo coro de los canónicos, ubicado en medio de la nave principal de la catedral. Esta capilla estaba integrada por dignidades eclesiásticas como el cabildo, ministros y chantres, y por músicos como el maestro de capilla, cantores, los infantes de coro y los ministriles o instrumentistas y organistas que interpretaban obras de compositores europeos como Mozart, Beethoven, Bach y novohispanos como Manuel de Sumaya, Juan Juárez, Antonio de Salazar, personaje que musicalizó a los villancicos de Sor Juana, entre otros. La enseñanza musical también formó parte de esta institución a través del Pontificio y Real Colegio de San Salvador y de los Santos Ángeles, que preparaba a los infantes en el canto llano y polifónico. El acervo sonoro, atesorado en los archivos históricos de las capillas musicales, dan constancia de la intensa actividad musical en el México virreinal, y sus acordes y armonías forman parte de nuestra identidad y patrimonio cultural. Los invito a conocerla. Hasta nuestra próxima edición de Identidad y Patrimonio.